TARJETA DÉBITO TARJETA DÉBITO MUTUAL TIRO FEDERAL VISA. Fácil, ágil y segura. Miércoles a la noche, sector oeste. ¿Qué residuos no debo reciclar? Ropa ni calzado usado, juguetes, utensilios, telgopor ni barras de hierro. Recordá no mezclar los reciclables con los no reciclables. Los recolectores no llevarán los residuos que no están correctamente separados. Municipalidad de Morteros Panorámico, gastronómico, portónico, histórico y otópico Sueño Celeste 2023 Más millonario que nunca Un total de 154 millones de pesos De marzo a diciembre, 86 millones en 886 premios Cada 30 días, más de 7 millones Con premios mayores de un millón y medio Y dos millones todos los meses Y el 13 de enero de 2024 68 millones en 121 sorteos Con un premio mayor de 15 millones de pesos Sueño Celeste 2023 Pedilo a promotores autorizados ¿Todavía no tenés tu tarjeta Más Unión? Pedila hoy y descubrí un mundo de oportunidades Cobertura nacional e internacional Para comprar en todo el país y en Uruguay Paraguay, Brasil y Cuba También a través de Internet Promociones especiales todo el año Sin costo de emisión Renovación y mantenimiento Y el respaldo y la atención que nos caracterizan Más Unión Es más para vos Hace años que trabajamos en darle una solución A la problemática de agua potable Logramos asociarnos con la empresa láctea Adeco Agro Y pudimos hacer visible el resultado De nuestro gran esfuerzo Cooperativa Morteros Estamos con vos Internet para las escuelas En toda la escuela Es el resultado de nuestras gestiones Con el programa Wi-Fi educativo Del Ministerio de Educación de la Provincia Donde el Ministerio provee El equipamiento necesario en el edificio escolar Nosotros lo instalamos Mejoramos el ancho de banda Y capacitamos al equipo docente Para un uso eficiente del servicio Sigamos conectados Cop Morteros Estamos con vos Si vas a comprar un nuevo televisor Disfrutalo al máximo Con un sistema Android TV Son dispositivos rápidos Inteligentes Con miles de juegos y aplicaciones Para descargar y compartir en familia Incluso Censa La plataforma con más de 100 canales Y contenido on demand De Cop Morteros Comienza a disfrutar de Android TV Consulta en los comercios de Morteros Y viví la plataforma Que está cambiando la forma De ver televisión En Cop Morteros Somos motores de cambio Para otro tipo de economía El bienestar para las personas Y el planeta Es vital para nosotros Queremos contagiarte Nuestra manera de gestionar En la comunidad Descubrí nuestro reporte De triple impacto En copmorteros.com Seamos juntos Respetuosos Y cuidadosos Del medio ambiente Cop Morteros Estamos con vos Hola a todos ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí arrancamos Esta linda edición De C50 Con la vuelta De la Liga Regional De San Francisco Tanto en el torneo campeonato Como en el torneo clasificatorio Tenemos muchos De los compactos Algunos ya llegaron Otros estamos al acuerdo De Quillín Y otros seguramente Compartiremos mañana También Un buen fin de semana De básquet Eso lo quería decir ¿Por qué? Porque el viernes Hubo torneo Pre-Federal Y el Cordobese Como más le guste llamarlo Con una gran victoria De 9 de julio De Morteros Que sigue Tratando de conseguir El 1 Bueno En la próxima fecha Allí vamos a saber Quién es el 1 En esta zona Porque Matienzo Vino Morteros Le ganó Por amplia Ventaja Tiro federal Y Deportivo Morteros Que lo deja Bastante complicado Ya después me dirá Claudio Si tiene o no chances Para clasificar A la siguiente instancia De este campeonato Y anoche Transmisión de Canal 50 También Lo que fue victoria De 9 de julio De Morteros Ante Tiro federal Su clásico rival Por el asociativo La cuarta fecha Seguó Tiro a pesar de la derrota Sigue siendo el líder 9 de julio De Morteros Consiguió Un buen triunfo Por 10 También estaremos Hablando de nuestro amigo De nuestro amigo Cometierra Cristian Molardo Que además también Estuvo hace Un par de días En Carlos Paz Estuvo visitando Los autistas Chocadores Por eso mismo Le quedó esa sensación De seguir chocando A su Vamos a tener una imagen Muy buena Pero esto se rompe Esto se rompe Y sale caro Y sale caro La suspensión La verdad que me pareció A mí Yo no soy un experto En circuito Mañana lo vamos a estar Hablando con Cristian Yo vi La transmisión No me pareció Bien presentado El circuito Tierra, barro Para televisarlo Vieron que era Es complejo Para la gente Esto es la cámara Arriba En Boar Del Mille De allí lo estamos viendo Al señor Cristian Molardo En la cámara Dentro Él pedía una vuelta más Porque estaba muy húmedo Porque estaba húmedo Pasó en otras semifinales Que dieron otra vuelta más Bueno No autorizaron Y allí Estamos viendo Se tapa de tierra todo Es difícil Es como que manejas A la sierra Y te encuentras Fíjense Ahí hay un toque Se cierra El otro vehículo Muerde la cuerda Levanta tierra Y cuatro autos Quedan involucrados En este accidente Que lo deja fuera De todo tipo De competencia Buena ¿Y hasta dónde Tienen los pilotos La potestad De correr o no correr? Acá Lo que me decía No se revisó Pero ahí el amortiguador Del piloto Con un número 60 y algo ¿Estaba suelto? Ah, sí, está suelto Sí, se ve No se puede Sí Hay un error Está suelto Qué peligro, ¿no? Un peligro Muy peligroso Antes Antes de largar Sí Y eso seguramente Bueno, después mañana Cristian va a estar ampliando Tuvo el camenzuarde también Sí Con un fuerte golpe De Marco Bortolotti Lamentablemente no está Con la transmisión oficial Que se pueda ver Pero hubo un gran trabajo De los pilotos de Suardi Y de la zona Estaremos ampliando también Y esto que marcaba Juan Manuel Televisivamente era muy difícil No, no Sí, hasta el relator Pobre en un momento No sabía quién iba adelante Con la tierra que se levantaba Si lo regaban mucho Había barro Y si lo regaban poco En mucha tierra Esto de la sequía Bueno Sí, totalmente Están siendo de las suyas Más en este tipo de competencias Tierra 40 máquinas 12 mini milles Y bueno Buena actuación Otra vez de Toraza Que terminó metiéndose En la final Sí, señor Que mañana Vamos a estar ampliando Mucho del deporte motor Con la presencia De nuestro autito chocador ¿Llega? Sí ¿Llega o está en Vila todavía? No, no ¿Ya llegó? No, llegó En el trailer En el remolque ¿A qué hora llegó? No, hasta mañana lo crucé Hasta mañana lo crucé Bien Vamos a hablar de la liga regional Volvió el fútbol Volvió el fútbol Por el norte ¿Y de qué forma? Nunca Nunca dejó Nada más que faltaban Terminar una zona Por eso se Para la norte Para los equipos de la norte Un parate de un fin de semana A los amantes del fútbol Y de básquet Preparen Una hoja bien grande Y un par de bromes Claro Ya hay varios días Y horarios diferentes Que se va a jugar El fin de semana que viene Claro Porque el fin de semana Largo Viernes y lunes feriado Obedeciendo esto La liga dijo Bueno, jueguen cuando quieran Tienen el viernes El domingo o el lunes El domingo el día de la madre Exactamente Ya en el básquet Van a jugar miércoles Otro jueves El básquet Y ya hay varios partidos Para el viernes Vienen algunos A las 3 y a las 5 Otros juegan a la tarde Otros juegan a la noche Entiendo también Que si estás de acuerdo Para poder darle En este caso A los jugadores Un fin de semana libre Sí Tal cual Y aprovechándolo Y aprovecharlo Y después Si bien tenés el 22 Aparte el día de la madre También Y después tenés el 22 libre Que es las selecciones Recuerden ustedes Que en los jugadores Eso ya está estipulado Pero a tener en cuenta esto Así que en base a eso Ya iremos charlando Durante el programa Todo esto Y creo que la otra noticia Decía algo Luciano De Orsini La otra noticia Hablar de la vuelta Del fútbol Es hablar de la vuelta De Kirsten Millagra ¿No? Sí Once Once meses Sí Más o menos Porque fue Completo Completo Fue full full La rotura Sí Sí Ahora Qué perfil bajo Porque Nada Sí Qué barro Jugó un par de amistosos Y arrancó titular Sí Ya Olvidaste Y cuando sabe Que su equipo Lo necesita ¿No? Sí Sí Porque De última agarra Es decir Espero un tiempo más Espero Me recupero bien Pero no Qué barro Yo cuando escuché La formación Me puso tan contento Porque Creo que son ejemplos Que aportan ¿No? Aportan para el lado De lo bueno Sí, sí Y con actos Claro Con hechos Porque no es un jugador De vender humo Sí Ni hablar Y No de hablar mucho Pero con actos Siempre Siempre Es un ejemplo Para Y qué posibilidad Tienen todos los chicos Que se van sumando Y van llegando a primera El 9 de julio Y en la zona también Tienen un referente Sí De esa magnitud ¿No? Un profesional De esa Donde llegó a jugar Y hoy tenerlo ahí Compartir cancha Bueno Para la gente de 9 Mucho más Porque comparten Entrenamiento Vestuario Pero aparte Lucas Está jugando clasificatorio Sí Vieron que algunos Dicen No estoy clasificatorio No, claro Podría haber dicho Che, yo me sumo El año que viene Yo cuando arranquemos de cero Sí Algunos compañeros Tenían Cuatro años Cuando el Kitty jugó En el 2010 Con Maradona En la selección argentina En River En el mejor momento En el mejor momento De Villagra O sea Mejor momento Para nosotros Acá en la Argentina Porque después Se fue a Ucrania ¿No lo vieron? Los que tienen 17 No, no, claro Estamos hablando De 13 años atrás Son Cuatro años Vamos a ver Vamos a ver 9 de julio De morteros Arrancó ganando enseguida Así que Prestar atención No se duerma Si se preparó el café Date vuelta rápido Porque arranca Social Altos de Chipión Ante 9 Muy fea la cancha 9 Muy La van a trabajar Horrible Nunca la había visto así La van a trabajar Ahora en el verano Allí el lindo pase La peina Justo por ahí Qué bonito gol El bichoito Córdoba Qué bonito gol Salvando las distancias Muy parecidas Al gol que le hicieron A San Lorenzo Porque hay un ¿Cuál del todo? El primero El primero El primero Verá El anticipo En la asistencia Arrascaeta primero Después Gómez Y la llegada de Córdoba Le voy a decir Juan Pablo Porque a la abuela No le gusta Allí Arrascaeta nuevamente La pelota al área El remate Buena atrapada El arquero Lindo me gusta La camiseta de Chipión El arquero Alacia De Chipión ¿No te gusta la camiseta de Chipión? Me gusta Me gusta Ah te gusta Vaya de remera mía Mirá Sí Al mismo color No doy cuenta Ya te pusieron tantas camisetas No se le Chipión Bueno Y decíamos Hacía tiempo Que estos dos equipos No se enfrentaban Tantos años ¿No? Sí Chipión en la norte Bueno estos cruces Se dio de esta manera Y este es el otro tema Canelo ¿No? Sí Titular Se decía que iba a ser Canelo Fue Canelo no más Tener en cuenta Lo de Iván Peralta también Bien Canelo aquí Iván Peralta es un golazo Sí Pasa que Iván Peralta Es bueno muchachos Es la realidad Se le sale la cadena seguido Sí Habría que ajustar Cambiar de transmisión A ver si no se le sale tan seguido Pero si no Cada dos por tres Lo mandan a descansar Un par de partidos Sin estar lesionado Recordemos que jugó Andreu de central ¿No? Sí Junto Ibañez Fue capitán Qué buena jugada Mirá Ibañez No, Peralta Iván Peralta Intentaba definir por arriba Ya avisando Franco Peralta jugó por derecha Este es el remate media distancia Recordemos que Galli Jorguerino, Medina y Rolando Fueron en la línea defensiva de Chipión Guione, Perona, Arribadero Bonardo, Merlini y Faría Y ya vamos a repasar nueve en un ratito Decíamos Jugó Franco Peralta Por el lateral Está aragona, extraordinaria El rebote La va a buscar Y Tac Muy lindo Como definía Claudio Cuando era número uno Más o menos, sí Por eso rápido me dieron Un micrófono y un auricular De jovencito ¿No? Sí Fíjate La pelota iba para Valdillones ¿Sí? Valdillones, ¿no? Valdillones que Dijo Qué bien Voy Ahora, la aragona ahí la hace Como un recurso Para otorgar un paso Por el que había quedado Atrás de la pelota Claro No es que la canchereó Le quedó atrás de la pelota Y fue a buscar el rebote ¿Qué protestan? No sé Santi y Valdillones Creo que estaban jugando en San Guillermo Estaba bien físico ¿Valdillones? Sí Pidan los papeles que vuelvo O la rompía cuando era pibe De hecho Cuando era joven Se había ido a probar el atletico de Rafael Estuvo un tiempito en el atletico Mirá Pintaba bien el pibe Después cuando estaba en el rezo Un cruce ahí del árbitro Sí Con Merlini Con Joe Merlini Habrá que ver el informe Sí Sí Es López si no me equivoco El árbitro ¿No? Sí Agustín López Sí Fíjate que lo señala Arquero También Alacia Ahí se acerca a Ribadero El 10 Habrá que ver si hay algún informe Bueno ¿Qué se protesta? La jugada del último gol Mario Bruno Que es el de Gorra Que es el técnico de Chipión Jugador de muchísimos años En la primera Marcador central Bueno Muchas protestas Acerca de lo que fue El final del partido Garó 9 2 a 0 Lo que ya dijimos 9 tuvo a Canelo En el después de Cordero ¿No? En la época de Canelo Exactamente Franco Peralta Ibañez Andréos Los centrales Y Viclino Bueno Lo de Villagra Iván Peralta Bach Que se van rotando La mirada de la cancha Actualmente ¿No? Córdoba Gómez Y Arrasca Eta Este fue el once titular De 9 de julio Mortero Que estuvo como sea El colito Aguirre En el banco Cané Cané ¿Qué hizo? Tonús Robles Valdizzone Chávez Este 9 que arrancó El torneo clasificatorio Recordemos Que si no lo gana Un equipo de la norte Pierde la plaza la norte Si fue duro este año Con 5 plazas Imagínese lo que va a ser El año que viene ¿No? A la vuelta de Manuel Gorosito A las canchas Perdón A la vuelta de Manuel Gorosito A las canchas El policía Estaba protegido Estaba retirado Estaba pasiva Buscaba en la formación No había ningún gorosito Manuel Gorosito No había elegido No había elegido No había elegido ningún gorosito Ahí está Ahí está Está blanquito Está blanquito Manuel Ahora Los agarró la helada afuera El papá del arquero De tiro El suplente ¿Cómo está? Le mandamos un saludo grande Bien Vamos con otro de los compactos Vamos a ver al rojo Que perdió de local Dura Va, dura Goleada No, no, dura Porque es un torneo corto Juan Manuel Aparte había arrancado bien Claro Había arrancado bien Con el debut de ¿De Milano? Pérez De Milano Pérez Sí, señor Que hace esto El centro El rebote Y aparece con la 10 Emiliano Pérez Para decretar el 1 a 0 Este es más Brian Pineda Julio Negri Sí, perdón Se estaban acomodando las cosas en Junior La 10 La tiene que llevar una persona Que puede llevar la 10 Perdón Mirá 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 Impresionante Néstor Impresionante Néstor, querido Extraordinario Ahí están Se acomodaron las cosas Sí Pero el resultado no Es decir La cocina En la heladera En la cocina Como lo dice habitualmente Bueno, este es el remate De Francisco Molina Ahí está No, me confundí Perdón Dale la 10 otra vez Crack, talento Este es Sabrá que te sientas En algún programa, ¿no? Este es Reynoso La pelota que le queda En definitiva A Barbero No la podía sacar Y termina en el gol Vamos por parte Este es Reynoso Levanta la pelota No puede sacarla bien En el fondo Aparece Toca charra la pelota Se levanta Pega en el palo Sí Pega en el palo Y después termina convirtiendo Mo Hablando de los que están siempre Como goleadores Mo es uno de ellos, ¿no? Siempre está El cierre El error Un blooper Un blooper Y termina siendo Cuando tenés que tener Toda la mala suerte Junta La tenés que estar jugada Pum Pum Y ahí justo estaba El delantero Para empujarla de cabeza Sí, señor Bueno, ya rápidamente Lo ha dado vuelta Junio lo perdió 2 a 1 De gran estación El remate bajo Para que sea el tercer gol Del partido Muy rápidamente Lo golpeó Un golpe atrás Totalmente Totalmente Y los dos primero Con mucha fortuna Para la visita Porque Me botes Y es difícil Porque te vas Al entretiempo Con semejante Qué definición de Mo Qué jugador Todos los años Es de eso Que hacen 13, 14 goles Todos los años Fíjate Fíjate Amaga Lo espera Tremendo Recordemos Que Este es Gonzalo Charra No es Silvio Charra Es Gonzalo Es el arquero suplente No estuvo Olvio Charra ¿Son hermanos? Creo que son primo Juan Manuel Creo No te lo puedo confirmar Creo Olivero estuvo El banco suplente Está bien De Charra Junio que insistió En el segundo tiempo Ya con algunas variantes Ahí vemos a Pablo Molina El centro Negri El travesaño Pica El arquero Gandino El manotazo Buen desborde Buen centro Epa Pico adentro Parece no La discusión de Julio Negri El Gula Montiel Que se acerca También estaba Villarruel Otro de los que llegó Y este es el gol de Ocampo Para quitar el 2-4 El último gol del partido Ganó Granaderos Todo un tema ¿No? Vos perdés en este torneo El clasificatorio No es como el torneo campeonato El torneo campeonato Tiene más chance Acá para este local Se te complicó Y a Junio se les complicó Notablemente Recordemos A ver Si quieres repasamos Cómo son el tema Seis zonas tenemos El torneo campeonato ¿Verdad? Sí Bueno Esas dos rondas Tenés y de vuelta Clasifican los primeros Solo los primeros Seis Más los dos mejores segundos Es decir Vos podés salir segundo Y podés quedar afuera Es decir Que cuatro segundos Quedan afuera Entonces quedan ocho Que van por el torneo campeonato Por el campeonato En el clasificatorio Es una sola ronda Recuerden esto Una sola ronda Y encima un partido Queda libre Claro Y clasifican los dos primeros Y después los cruces Esto es así Es cortito Es un sprint ¿Hay más grupos En el clasificatorio? Sí Sí No, más en el torneo campeonato Pero lo que quiero decir Que vos en el torneo campeonato Tenés chance de recuperarte Sí En el clasificatorio En este caso Junio Pero en el local Lo que te pregunté Hay más grupos En el torneo clasificatorio Que en el campeonato Son seis en el campeonato Y ocho me parece En el torneo campeonato Tenés zonas B, C, D, E y F Y en el clasificatorio Tenés cuatro grupos Cuatro Cuatro De cinco equipos Claro Cuatro contra seis Que tenés del otro Del torneo campeonato O sea, tenés que estar muy fino Porque No, no, no Acá como es el Granadero Tres partidos Tres partidos Son tres partidos Si no te va bien Te quedás afuera Chao Es muy rápido A fin de mes Tenés todo terminado Hasta marzo Y sí Si no Primer semana Cuatro partidos Son segunda semana Noviembre Hasta marzo Después del año que viene Si es que arranca en marzo Debería arrancar antes Yo también Después no llega Sí, sí Tuvimos A ver Un año sin lluvia Claro Que no hubo lluvia Casi tuvimos suerte Que no lluvia No Desgraciadamente No lluvia Desgraciadamente Pero para el fútbol Fue un beneficio Pero así tuviste Cuatro fines de semana Elecciones Viste también Es decir Por un lado te sacó Y por otro lado te dio Pero bueno Así son las cosas Tanto el torneo campeonato Como el clasificatorio Y ya después repasaremos Todo lo demás Bien No, bueno Me están pasando Algunos Diez de horario de partido Pero ya lo vamos a A ver Yo también tengo varios Hay una ensalada Más o menos Sí, sí Por eso le decía Vamos a ver El equipo de la coroneta El campeón de la norte El equipo sensación Cuatro, metido Vamos a ver El centro social y deportivo Brinkman Ganó 4 a 0 Estamos Bueno ¿Cómo le dice usted la coroneta? La coroneta Allí está ¡Ay! Qué buen cabezazo El palo Qué grandote Que son los dos De arriba Los tanques Aparte No solo que son tanques Son los que juegan bien Técnicamente Sí Sí, juegan bien Pichillos Que en este momento Aparte Si no me equivoco Es Esteves Blas Esteves Digo que ha encontrado Variantes también Tiene un lindo recambio Y ahí viene Utrera Definitivo Y todo en una sola Juega Potencia Porque parece que lo pasa Lo pasa por el medio Mirá, mirá Trata, trata La lleva Y después la calidad Para definir Lucas, Mirando echicó esa defensa. Sí. Achicó a 40 metros el arco también. Mirá, mirando checa la defensa, mirá lo espacio que tiene. Uy, qué lindo que va a hacer. El 4 le levanta la mano y te dará prendo el colectivo. Utrera otra vez, hace esto, la descarga, el rebote, el remate y casi el segundo. Fíjate que no está achicando esa defensa, mirá. Cualquiera que rompa, queda de carga el gol. Y ya, lo dejá a Utrera solo. Sí, lo dejás pensar. Si dejaste pensar, claro. Mirá, frederla ahí, mirá. Mirá los espacios que tenés. No, papá. 35 metros de turo, ¿cómo va a achicar así? El que saluda como diciendo, mirá, ahí se va. Sí, ya está, ya está. A dormir. Esto es también cuando decimos... No, no podía protestar. ¿Qué protestan? No, cuando decimos... Y de posiciones adelantadas. A mí no me pareció posiciones. No, a mí tampoco. Define bien el mentiroso. Acá está la roja. Estas cosas, que por eso yo siempre digo, tenés que ver contra quién y en quién cancha te toca. Sí. Acá, este Atlético Santa Rosa, el remate. Santi, el caldo. Y otra vez cerca, la llegada de Gaido, ahí va Facundo, cae. Fíjate cómo le tiran. Cuánta gente en ofensiva mete centro. Sí, sí, sí. Y aparte todos hacen goles, Juan Manuel, ¿eh? Porque vamos a ver ahora que llegará el gol de Facundo Gaido. Fíjate dónde el chico, a través de la defensa. Sí, sí, de nuevo. Pero fíjate dónde el chico. Pero me parece que esos detalles... No, está habilitado. Está habilitado, habilitado allá atrás. No, no. Sí. No, no. Sí, ese que habilita es el que tiene la banderita en la mano. Bueno, Facundo Gaido. En este, voy a utilizar un término burrero, por un pescuezo está adelantado. Para mí está... ¿A vos te parece que está adelantado, Juan Manuel? ¿Te parece? El 5. Sí, parecería, ¿no? Sí, no, no. Lo cierto es que, pero... ¿Por qué no tenemos al Rey de la Luz? Para que todavía no impactó la pelota. Vamos a decir algo. Vamos a decir algo. Las 4 o 5 situaciones de nuevo que tuvo centro. Una defensa que achica... La mitad de la cancha. Entonces juega al límite. No, aparte con delanteros muy legales y técnicamente bien dotados. Fíjate cómo ya pican los dos, mirá. Mirá los dos cómo ya están, el 9 y el 7 preparados, mirá. Está adelantado. Pero más allá de eso digo, Juan Manuel, en la idea de juego me refiero, ¿no? Vimos ya en el primer tiempo, con el partido 0 a 0, achicando en la mitad de la cancha. En el entretiempo decís, por lo menos cambiamos la forma. Claro. Vamos a quedarnos un poquito más atrás. Aquí quisieron salir jugando. Y casi otra vez la chance para centro. A esta altura quedó corto el 4 a 0. Sí, tremenda infracción aquí, fíjate. Muy fuerte. Esto, yo insisto, esto no debería pasar en estos tiempos, porque no es que vas a jugar la pelota, ¿no? Aquí cae el jugador de centro. Aquí, el penal. Fíjate. Ahí lo agarra arriba y lo toca abajo. Me parece que es adentro. Sí. El palo y adentro. Sí, señor. Para la goleada 4 a 0, recordemos, Brian Nelien. Se cambió el look, Nelien, ¿viste? Brian. Sí. Le metió... Jugó con mucho, ¿eh? Le metió platinado. Cuatro, bien ofensivo. Sí. Sí. Bueno, lo que pasa que... Parabra. Soboboro. ¿Cómo es cuando la cosa viene bien, no? Ya, está duro. Es como el gol de River ayer, ¿viste? Cuando venís bien, te pegas en cualquier lado. Son cuatro delanteros. No, pero lo que pasa es que yo creo que en algunos casos, y esto no tiene que tomarse a mal, la estadística marca esto. Los equipos de la norte marcan muchísimas diferencias cuando se juega acá. Sí. Esencialmente cuando se juega en las canchas acá. Sí, sí. Porque fíjese que el equipo que le costó ganar aquí fue a la otra zona, a la sur, hablo de porteña. Sí. Y ganó. Y ganó. Con lo que le costó ganar dos partidos, ganó uno solo acá. Ganó uno solo en todo el año. Pero la primera rueda de la apertura. Y ganó visitante. Y ganó visitante. Por eso cuando decimos, cuando vienen acá, los de la norte marcan diferencias. Ahora, si vos ponés a cualquier técnico ver esto, decir, no, si ya me hicieron tres, me pongo 30 metros más atrás. Porque me van a romper siempre los volantes, como pasó con Utrera y terminó como terminó. Bueno, el campeón de la norte dijo presente y goleó 4 a 0 en condición de local. Bien, seguimos viendo compactos. Todavía no nos llevó el de Rivadavia a tiro. La gente a Río Primero todavía no lo ha enviado. Ya seguramente si lo tenemos lo vamos a pasar hoy. Si no, mañana vamos a estar compartiendo este compacto. Vamos con uno más. El cultural de Rullito, la Cultu. Cultu. Con Esportivo Suárez. El señor no tuvo la habitación de Sánchez. Mirá lo que es esa cancha. Es una cancha muy complicada. Aquí llegará casi en la primera Ramón Gómez con este golpe de cabeza decretando la apertura del marcador. Insisto, una cancha que estaba muy complicada. Allí vemos Rakan metiéndole al área. El arquero que duda. El cabezazo de Iglesias y la llegada de Gómez para quitar el 1 a 0 de Visitante Esportivo. Quiso salir jugando en esta cultural presión a bien Esportivo. Y este golazo de Gianfranco Krems. Un golazo. Un golazo, sí. Eso es repentinización. Sí, sí, ya tenía. Ya tenía la decisión tomada. Recuperó la pelota. Para quitar el 2 a 0 que a la postre sería final. Ganó Esportivo en condición de Visitante 2 a 0. Otro a Norte que arrancó con victoria. En principio no. Esportivo al más fuerte. Juega el viernes. 19 y 21 horas. Adelante. Después, como decías, vamos a repasar algunos días de horario que ya hay definidos. Bien. Tenemos más compactos que vamos a estar compartiendo con ustedes. Vamos a ver a Delfilo de Alicia. Sí, señor. ¿Cómo cantás? Si sos Delfilo. ¿Qué es eso? Ole, ole. Fundación San Jorge Delfilo de Alicia. Allí estamos. ¿Terminaron? Vamos con el compacto. Ahí tapaba Nicola. Y otro que va a Sumarda 3. De condición de Visitante. Una cancha compleja. Es el equipo Santo. Pero linda. Se ve muy linda. Por lo menos. Comparado con las que estamos viendo. Sí, sí. La que vimos recién. A ver, la de 9 no está. No, no. La de 9. Está peor que esta. Sí. Allí estamos viendo... Varias chances tuvo San Jorge antes de conseguir el único gol de partido. Va a ser 1 a 0. En favor del Santo. Con esta acción de Matías Ludueña. Che, qué golazo. Fijate cómo va picando Ludueña. El 5 le ve la patente. El 5 se dio cuenta cuando le ganó el pique. Y no es un centro, eh. No, no, un pase. Un pase. Unión de Alicia hubo varias chances aquí. Unión de Alicia es un equipo que siempre propone. Más allá de qué tuvo. Recuerden que Unión de Alicia ganó la apertura. Es uno de los que se mete siempre entre los de la Norte. Pero Juan Manuel tuvo un muy mal clausura que derivó en la ida del entrenador. Hasta ese punto, ¿no? Y sí, los dos tuvieron chances. Y decíamos, Unión de Alicia siempre es un equipo protagonista. Ni hablar el nuevo de Freire. Pero en este caso no se pudieron sacar ventaja. Esta buena acción le alcanza a manotear el arquero Patrio. Otro... Qué gran acción, eh. Qué tremendo lo del arquero aquí. Hubo situaciones, eh. Hubo. Claro que hubo situaciones. Aquí lo vemos a González. Este es Quiroga. El rebote. Para que termine sacando el jugador Ledesma. Otro cabezazo. El manotazo de Caballero. Para tirar esa pelota al córner. Ahí, ahí, ahí. Mala salida. Fernández. Habrá penal de cuello. Maxi lo lleva puesto. Lo toca justo ahí. La pierde justo Espíndola. Cuello lo lleva puesto. Sí, no quedan dudas. Y llegará el remate. Ledesma. Bien, el arquero con los pies. Para seguir con el partido 0 a 0. Insisto, los dos tuvieron buenas chances. Ravalo, casi en media distancia. El 3 quería que le hagan un gol, Herbes. Pero viste, para tirar al córner, la dejó viva entre el área. Y mirá esta. Otra chance más. Afuera. Fernández. Y una de las últimas. Pedía en penal aquí. La vemos de nuevo. Juegos que se instalan en el área. Muy parecida a la otra, ¿no? Muy. Muy parecida. Qué raro que quede tan expuesto Nuevo Freire, ¿no? Sí. Un equipo siempre ordenado. Siempre ordenadito. Y porque Foucault, Herpen... Ese tema, por lo que hablábamos antes, de local, tratando de ganar, empezás a adelantar, adelantar línea y dejás el pase atrás. Pero viste que vos haces decir cero a cero. Qué aburrido. ¿Viste cuántas chances hubo? Tuvo muchas. Muchísimas chances. Hubo muchas. Tuvieron los dos equipos. Los dos. Alguna posibilidad de aumentar. Seguramente, quizás, sean los rivales de este grupo. Después habrá que ver cómo se siguen dando los partidos. Sí. Lo que pasa es que vos tenés como ser el grupo deportivo de voto, que ganó en condición de visitante, que se reforzó. Esportivo no pudo utilizar a Sánchez. Su refuerzo no le llegaron los papeles. Esportivo es su árbitro, ¿no? Y siempre tenés cinco o seis, ¿viste? Para mí no está como otros años que decir, che, este es el equipo a batir. No sé si ustedes lo tienen. No, no. Aunque yo tengo uno marcado, pero no lo quiero quemar. Che, por favor. Tengo uno. ¿Sí? Hasta me sorprendió el técnico. No, no de más. Cómo se debe estar tocando. Sí. Cómo se debe estar tocando. Con las dos manos. Sí. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Esas estupideces de la mufa conmigo no van. Ah. No. No, si usted dejó. Cuando dije, la coroneta guarda, termina saliendo campeón. Tiene razón. Tiene razón. Entonces, si Mufás, Mufás antes, guarda con la coroneta. Y estaban en fase de clasificación, termina saliendo campeón. Así que. No, no es que es uno de los equipos que está... Pero aparte... Está jugando bien. No, pero vamos a decir algo. El de la Norte, el que gana en la Norte, sabe que entra allá con... ¿Cómo se gana el fútbol? Jugando bien. Y con goles. No, jugando bien, no. Haciendo goles. Haciendo goles, sí. ¿Qué tiene hoy por hoy? Hay equipos que no juegan bien y al centro. No, no, el fútbol te da esa posibilidad. No necesariamente tiene que jugar bien para... ¿Qué tiene centro ahora? Un gran poder ofensivo. Y no es de ahora, lo viene trayendo desde hace varios partidos. Y aparte estiró el plantel, Juan Manuel. Qué importante a esta altura hay que estirar el plantel. Y viene con la muñeca caliente. Estamos hablando... A ver, no hizo goles este caldo, pero estamos hablando de... Sí. Bueno, pero yo creo que para que puedan jugar tantos jugadores ofensivos, el trabajo del caldo es clave porque él... Y los de afuera. Sí, sí. Y él hace unos metros para atrás. Él juega más en la zona media, como generador, para darle espacio a los que tienen un montón de... Gente de mucha velocidad. Arrancó el titular Nelly en... Sí, estamos hablando mucho de centro. Y no es porque hablamos de centro porque tenemos ganas de... Es porque está jugando bien. Claro, porque aparte fue el ganador de la fase regular de la Norte. Con lo duro que dijimos, 5 en un punto y centro le sacó 3 a esos 5. Ganó la Norte. Sí, ganó la Norte. Y sin discusiones ganó la Norte. Y entras con esta goleada. Cuando vos estás bien de ánimo, indudablemente, todo influye, ¿no? Le voy a preguntar a... Que sé que mira el programa. Agustín Goro, ¿estás bien? Te pregunto a vos. El ayudante campo. Bueno, ¿nos queda alguno? Ya estamos todos... No nos llegó todavía el de arriba de había tiro. Lo vemos seguramente mañana. Que no... Recordemos que llegará mañana, seguramente, o en el transcurso del día. Pero bueno. Sí. Si llega antes... ¿El tiro que en principio jugaría el lunes? En principio. Me dice lo que me dijeron. Recordemos que perdió un a cero el tiro, ¿no? Sí, sí. Perdió un a cero en condición de visitante. En Río Primero. Sí, en Río Primero. Sí, señor. El gol de Tomás Ludueña. Expulsado Caniete. Otro tema. Sí. Viste que cada baja a esta altura. Quería decirle, porque nos preguntan. Sí, sí. Decíamos el clasificatorio... Saco, ¿no? Estaba haciendo... Saco estaba para volver. Sí. Lo vi el otro día... Ya te digo la formación. Agradeciéndole en las redes al profe de Marchi. Bueno, los trabajos diferenciados que estaba haciendo. Tiro tuvo Ricarte. Pucheta, Meyer, Leguizamón, Ramírez. Varaldo, Robérez, Flores. Bueno, ubíquenlo como quieran. Ruy, Marteloto, Huasinger. Este es el once titular de tiro en el fin de semana. Bien. ¿Tenés la ensalada de partidos, no? ¿Dies y horario o lo dejó para el final? ¿Querés seguir mezclando la ensalada? ¿Le ponés un poquito más? No, no, no. Ya tengo, si querés, te voy adelantando algo. Perdón que tengo que buscarlo también. No, no hay problema. Si no, mirá. Mientras vos buscás, vemos después... Esportivo, Almafuerte. Esportivo y Almafuerte. Esportivo, usuario. Almafuerte de las varillas. Viernes, 19 horas y 21. Bien. 19 en reserva, 21 en primera edición. Mientras seguís buscando... Sí, dale. El Nico Orsini después de más de casi 600 días. 580 y algún día sin hacer un gol. Le atajaron con un penal y después de cabeza se elevó de esta manera y marcó un golazo. Sí. Ahí está el penal. Coto tiene que poner la mala y la buena. Ahí está. Está perfecto. Ahí está. Ahora el penal, mirá, mirá el arquero. Se adelanta. Sí. Se tendría que haber repetido. Hay otra cámara que ve que alcanza a pisar. Por eso no lo han... Claro, cabezazo es... Y no es un buen cabeceador. Un brazo que tiene. Silencio. Sí. Y le gritaron muchas cosas. Y sí. Y sí. Pero quiero... ¿Sabes lo que me pasó, no? ¿Estaba viendo el partido? Sí. Error penal, cambié. ¿Cambió? Sí. Me enteré a la noche que había ganado con el gol de Orsini. Qué grande. No, no, realmente de película fue la tarde de Orsini, la vuelta al gol. Le va a venir muy, muy bien. Qué hermosa esa cancha. Aparte lo necesita porque Unión está ahí, ¿eh? Sí, sí, Unión está ahí. Necesita sumar... Bueno, este es un rival directo. Decí que Gimnasia sacó un punto importante contra Instituto, que Vélez... Instituto... ¿Qué pena? ¿Instituto se salvaba todo ayer? ¿Eh? Si ganaba se salvaba todo. Sí, todo, todo. Se acababa ocho puntos. Es más, ya estaba... Aparte, estaba jugando mejor que Gimnasia. Pero empezó los últimos minutos a... ¿Minuto va a meterse atrás? Sí, ya. Bueno. 180 grados el cambio de Gorocito, me dice. ¿Qué compañero? Dice Gorocito. Ah, el compañero... Y cuando estás bien, acá me traigo también. Viernes, 18 horas y 20 en primera, Porteña-Ateneo. Antartia, Nuevo de Freire, viernes, 15 y 17 horas. ¿Cómo estarás armando la transmisión, no vos? No, sí, sí. Yo lo dije esta mañana, si no quieren... Esta cobertura, si querés cubrir todos los equipos, no podés. Pero bueno, es un fin de semana especial. Sí. Convengamos que es así. De voto cultural de Arroyito, va el viernes, 15 y 17. Esportivo Grano San Jorge también jugaría el viernes. Horario a confirmar, 19 a 30 y 21 a 30. Así que algunas confirmaciones que ya están saliendo y seguramente llegarán otras también, ¿no? Y decir, hablando de confirmaciones, que va a tener los cruces 9 de julio de Morteros, ¿eh? En octavo, hablando del Federal de Inferiores. Bien. Del Regional de Inferiores. Creo que jugaba con Colonia Carolla, si no me equivoco. El miércoles. Colón de Colonia Carolla. Sí, juega el miércoles. Sí, juega el miércoles. El torneo se juega los miércoles. Y creo que tenía que jugar también con Esportivo el fecha de fin de semana. Querían jugar los jueves, pero bueno, hablando con 9, claro, varios chicos jugarían 24 horas después. Claro. Entonces, van a jugar casi seguro el viernes. Colón de Colonia Carolla. Colón de Colonia Carolla. Confirmado. Exacto. Colón de Colonia Carolla es el rival de 9. De 9. En estos cruces del Regional Federal. Va día miércoles. Bien. ¿Miercoles? Miércoles. Bien. Bien, gracias, Juli. Gran producción de Kiki Rebelli. Me manda la foto explicando el festejo del Nick Orsini. Ese festejo no fue hacia el hincha. Fue un desahogo por muchas cosas a nivel personal. Si alguien se ofendió, les pido disculpas. Fue el domingo, Tatengues, el Nick Orsini. Y era sabido que le iba a nada. Y lo que pasa es que bueno, también es un desahogo. Sí, igual en la nota también lo explicó. Cuando venía de una racha. Yo lo explicó, dijo, no es hacia el hincha. Y entiendo el hincha que me insulte porque estamos... A ver, lo entiendo en el folclore. No te dice, no lo justifico. Sí, anoche pasó algo en el básquet, en el clásico. Ah, sí. Con Guzmán. Con Guzmán, sí. ¿Verdad que para que la gacela se enoje? Se enoje. Y fíjate quién lo entendió y lo va a hablar enseguida. Conti. Tipo que tiene 40 años de... Perdón. Tiro de básquet. Aquellos que editaban videos, que me pasaban videos cuando mi amigo, querido, Bacela Guzmán, se caía, tropezaba. Armen ahora que hizo 31 puntos. 31 metió. Más allá de la derrota, ¿no? 31. Porque esos videitos salen de dentro del plantel. Más allá del resultado. ¿Usted quiere decir que puso la cara por el resto? No, no. Que el otro día, cuando pasó que se tropezó. Los píos. Claro, los píos se lo hicieron y me dice, no, me quemé así en el programa. Fíjese, ¿no? Hay un detalle del partido. Bueno, después cuando lo veamos... No, vamos ahora. Vamos por el viernes. Vamos por el viernes. Vamos por el prefederal. Quiero decirle que usted preguntó, para que quede claro. Ya le vamos a dar, porque hay ya 14 clasificados en el prefederal. Ya 14. Hay 14 clasificados. Uno de ellos, nueve. Nueve Mortero, Nueve Frey, Unión de San Guillermo, adentro. Y Matienzo. Sí, sí, pero quiero decir de la morterense. Sí. Matienzo, Colonia Carolla. Te estoy descartando, te estoy descartando. Y después vamos a decir la chance de tiro. Bueno, vamos con lo del viernes. Vamos a ver algo de nueve del viernes. Nueve ganó. Yo digo muchas veces. Aquí solamente quedaría por dar el resultado 112 a 52. Sí, habla por sí solo. Es decir, la diferencia fue mayor por la cantidad de puntos que convirtió Acción Juvenil. 60 puntos de diferencia. Lo que pasa, Claudio, es lo que hablás vos. Acá importa mucho la cantidad de puntos que hagan para después cuando se emparenten con las otras zonas. Claro, pero el tema son... Porque si no, en un momento lógico, decís, bueno, freno. Claro. Sí, sí, no, 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 que tiene que sacar diferencias. Lo que te quiero decir, las diferencias. Fijate con cuántos chicos juega nueve la parte final. Sí, eso, bueno, también. Esto le hizo llegar al domingo... Más descansado. Destacar 20 de Costamania, 15 de Lerose, 13 de Javier Martín, los máximos goleadores. En la victoria de nueve, que se juega el número uno. Recuerden, los punteros de cinco grupos se van a escalorar del uno al cinco, para tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a decir que no... Fue partido por el calendario, no por el juego, ¿no? Bueno, ¿juega con muchos pibes de Acción o no? Sí, algunos. 112 por 52. Si no, por ahí no se entiende mucho el objetivo, ¿no? Sí, por eso. Si vos juegas con los pibes, juega el U19, el provincial. Acá te van a marcar diferencias, para cómo... Vuelvo a agarrar a este nueve, que está en un momento. El nueve es mortero, los equipos de nuestra región. Está largo nueve, ¿no? Está larguísimo. O sea, los chicos... Y eso que no tiene cortes, bueno, está bien, lo reemplazó Loretta. Sí, recordemos que también, mientras seguimos viendo algunas imágenes, lo del viernes, recordar que ganó Unión de San Guillermo por 20 en condición de visitante, por 19 en realidad. Y también ganó nueve Freire por 30. Además... 91 por 61. Me da la sensación, Claudio, que muchos de los jugadores de nueve, de los que tienen menos minutos, en la primera parte de la llegada de Marcos Ferreira, no tenían a lo mejor el nivel que están teniendo ahora. Bueno, yo creo que... Han levantado un poco. A ver, yo creo que es una consecuencia. Para decir mucho en algunos casos. Cuando los equipos empiezan a ganar, se potencian todos. Todo. Se potencia todo. Sí, sí. Se potencia el preparado físico, se potencia el atistente, el técnico y los jugadores. El marco de público, otra vez anoche el clásico, con muchísima gente, que no es habitual en la tercera fecha del torneo asociativo. Cuarta, ¿no? ¿Qué quiero decir? Hoy está... ¿Perdón? ¿Es la cuarta? Cuarta fecha, claro. Dije tercera figurativamente, tercera, cuarta fecha. Si viene de hacer una sola... No, me hiciste duda. Una sola rueda. No, no. Si no, ¿cómo va a ser tiro para tener siete? ¿Cómo va a ser tiro para tener siete puntos? ¿Qué quiero decir? Nueve está en un gran momento. Si no, yo tenía que empezar a corregir. Nueve venía bien. Y eso potencia todo. Todo, todo, todo. Todo lo que toca... El estado de ánimo, todo. Y además también te da, si vos mirás los minutos de antes, los minutos de ahora... Más equilibrados. Claro, están más equilibrados los minutos. Pero ¿qué pasa? Que los rivales a veces te lo permiten. A ti te están dejando jugar menos. Sí, hasta a ti te lo permiten. Estoy preocupado por vos. No, lo que pasa es que al tener estas diferencias, cuando ya tomaste la diferencia y tener la competencia... Yo estoy seguro que la competencia local es mucho más dura que el prefederal. No hay 60 puntos. Ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Por lo menos el próximo rival de nueve es otra cosa. Sí. Es el que define el uno. Ya vamos a hablar de Matienzo un ratito, que tiene... Nueve tiene 17, 16 tiene Matienzo, 15, banda norte, estos tres adentro. Ya están los tres clasificados. Recuerden que los ganadores de cada uno de los grupos, que son cinco, serán cabeza del uno al cinco. Van del uno al cinco. Ya después les sigo diciendo. Tiro tiene 12. Vamos a ver, Tiro le contamos qué tiene que pasar para que Tiro se meta como mejor cuarto de la competencia de todos los grupos. Y digamos que Matienzo le ganó de principio a fin. Con un altísimo porcentaje de lanzamiento de tres puntos, fue transmisión de la televisión cooperativa el viernes. Lo marcaban los chicos. El alto porcentaje que tuvieron algunos de los jugadores de acción juvenil. No le permitieron a Tiro más allá los 26 de Buzo y los 13 de Mira. No le permitieron a Tiro llegar con chance más allá que se puso a seis, cinco puntos en algún momento. Pero fue todo muy forzado lo de Tiro a Freire. Terminó perdiendo por 13 puntos. Tiro jugará en condición de visitante ahora. Tiene que ir a Córdoba para jugar con Universitario. Los dos de Mortero van a Córdoba Capital para tenerlo en cuenta. Pero insisto, esto, ¿ves? Cuando Tiro se arrimaba apareció. Pero yo creo que la diferencia más allá de que Tiro se acercó en un momento fueron los porcentajes, los altos porcentajes y esencialmente el lanzamiento de tres puntos que tuvo el equipo de Matienzo. Que, insisto, será local de nueve. Nueve estaba mirando de reojo este partido, ¿no? Y ahora lo está mirando YouTube. Porque si ganaba Tiro, se beneficiaba Tiro, obviamente. Pero también ya le daba el número uno a nueve de Julio a Morteros. Reitero, nueve Morteros tiene 17, 16 Matienzo, 15 Banda Norte, 12 tiene Tiro Federal y Deportivo Morteros, 11 Universitario. El próximo rival de Tiro Federal y Sierra, Acción Juvenil con 10. ¿Qué necesita Tiro? Eso. ¿Qué necesita Tiro? Ganar, obviamente. Sí. Pero no solamente ganar. Depende de otros resultados. Claro, de un resultado. Ah, uno solo. Un resultado. Por eso dijimos que ya hay 14 clasificados y van a ser 16. Que al mejor cuarto. Y ver la definición de Bell con Ameguino. Tiro necesita que gane Bell Ameguino de visitante. Si Bell le gana a Ameguino en Villa María y Tiro gana, clasifica. No le dar tanta vuelta. Ameguino con Bell. Y veremos qué plantel presenta Ameguino, pero sin lugar a dudas, Ameguino no es el plantel que va a jugar a la Liga Argentina porque arranca este próximo fin de semana. Si bien arranca con Atenas Esportivo el sábado, todavía sin horario confirmar, pero todos arrancan más o menos allí. Recordemos que Ameguino al final va para el sur, no viene para el norte, pero arranca la competencia de Liga Argentina. Es poner jugadores a esta altura muy arriesgados. Y el número uno, en el caso de Nueva y Matienzo, se define por partidos entre sí, porque salió un 68 o 67 en el partido. Ganó nueve por uno. O sea, si gana Matienzo por uno, ahí después lo... Y después el goleo general de la tabla de... Si gana por dos, Matienzo. Exactamente. Es uno. Exactamente. Pero también sí... Hay que ganar. Hay que ganar uno que puede ser quinto. Claro. Un uno va a ser quinto. Sí, un uno va a ser quinto. Él no es nada el primer cruce, Lucas, Juan Manuel. El tema es, si pasá la primer fase y cuando quede en ocho, vas a jugar con desventaja contra el cuatro. Y sabés con quién te toca. Vos ganás el grupo. Uno puede tocar, si vienes por sorteo, te puede tocar con un ganador de grupo también. Donde Colonia Carolla sigue siendo uno de los invictos. Quería agregarle algo más al respecto de lo que tiene que ver con la competencia. Que recordemos, ya automáticamente termina y arranca el otro, ¿no? ¿Qué quiere decir el otro? Que es los play-offs. Los play-offs, lo más lindo. Bueno, ténganlo en cuenta. ¿Quiere que le repase algo de los clasificados? Más allá de cómo se va a definir el torneo. Los primeros de cada zona, ya dijimos, del uno al quinto. ¿Esto está? Sí. Son cinco zonas. Los cinco ganadores van a ir del uno al cinco. En el orden general, los segundos de cada zona van del seis al diez. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Los otros cinco. Los cinco segundos. Obviamente, del once al quince, los terceros. Y el diecimosexto va a ser el mejor cuarto. El que salga de Bel a Meguino o Tiro Federal. Bien. Esto es todo por el Pre-Federal, Liga Cordobesa, como más les guste. Ahora, también, anoche, transmisión de Canal 50. La quinta victoria de nueve de Julio de Morteros, si no me equivoco, es la quinta en el año. Sí, sí. Por los diferentes torneos, ¿no? Bueno, un nueve que arrancó mejor, que dominó el partido, pero se vino a Tiro. Un gran ingreso de ese hombre, la Gacela Guzmán. El tema es, acá, este es el momento de quiebra. Acá ganaba nueve setenta y cinco a setenta y dos. ¿Sabes de qué venía? De un triple que casi convierte en Guzmán para empatarlo en setenta y cinco. Y allí el gran cierre, anoche, Julio de Morteros, con varios factores importantes. Allí vemos a Titino, muy forzado en el juego. Pedió una falsa alegría. Sí. Se cargó de falta enseguida, Titino. Exactamente, con tres enseguida. Sí, tres enseguida tuvo que... Acá ganó la falta técnica. Insisto, en el momento que pudo empatar los tiros, estaban setenta y cinco a setenta y dos. Y llega la reacción, o el cierre, trece a seis, el parcial en favor de nueve en el cierre. El otro tema es, treinta y uno de Guzmán, ¿no? No le da sino los puntos. Treinta y uno que tuvo la chance de empatarlo. Aquí ya era la parte final. Consolidada la victoria nueve de Julio de Morteros, el flaco Javier Martín. El rendidor de siempre. Sí, sí, siempre. Pasa que nueve si no es uno es otro. A Miguel le costó el primer tiempo, pero después siempre hay alguien que aparece. Pero Costamania metió cuatro triples enseguida. Sí, pero Juan Manuel, el parcial fue catorce a dos en el arranque en tres minutos. Catorce a dos con once puntos de Costamania. Ahí lo para adulto, pero insisto. Cuando lo pudo haber empatado la Gacela Guzmán, en ese triple, para empatar los setenta y cinco, el parcial de cierre fue trece, para nueve seis, para tiro federal. Recordemos que tiro llegaba invicto a este partido, la protesta de Mirallí. Destacar los, en este caso, los treinta y uno de Chiemu de Guzmán. Dieciséis de Miguel, diecisiete de Costamania, lo más saliente en el equipo ganador en nueve morteros. Recordemos que de visitante, el viernes ganó Libertad y Vida Trinidad por tres, a centro de Brinkman. Que anoche ganó Portenia, por dos, en Unión de San Guillermo. Ganó en suplementario sesenta y ocho a sesenta y seis, empataron en cincuenta y siete. Empataron, sí. Bajísimo goleo. Gran cierre de Luis Martín. Gran cierre de Luis Martín a la hora de ir los libres. Ganaba Portenia. ¿Qué es lo que tuvo de joda? No, hasta el bautismo. No, pero se fue. Bueno, eso no es joda. Eso fue eso. Quiero decir. Ah, claro, ustedes se recuperan rápido a la edad de Martín. Tuvo el triple para ganar los Gerchen, para ganar Unión. Gran victoria de Portenia. Y recordar la victoria de Nueve Freire, que también está muy bien Nueve Freire. Es setenta y tres por sesenta. También había ganado el viernes por el prefederal, el equipo patrio. Vamos a escuchar a la gacela Gonzalo Guzmán, que pareciera que no le pasa el tiempo. Tuvo gran figura en el clásico anoche. No alcanzó para tiro federal, esto dijo. Contra qué rival jugábamos. Los cañones los apuntamos siempre al prefederal, tratando de buscar esa clasificación tan ansiada. No la logramos el viernes. El cansancio se sentía. En mi caso no había tenido la chance de jugar mucho. Bueno, hoy me desquité. Pero bueno, obviamente que eso es anecdótico, porque el equipo no logró la victoria. Pero pudimos superponernos a un montón de cosas que iban sucediendo en el juego, como es habitual, cuando jugaba de visitante, a cancha llena. ¿Qué te voy a decir? Podemos analizar en caliente muchas cosas del juego. Y en lo personal, lo que siempre digo, soy un agradecido a Dios de haber podido vivir una fiesta más, porque el clásico en Mortenés es una fiesta más, con el marco público que viene. Y bueno, este es un deporte que practicamos hace muchos años y no hay empate. Acá no hay empate. Uno gana, el otro pierde, uno se va contento, el otro no sé si triste. Yo creo que hoy tenemos que irnos con la cabeza bien alta, porque hicimos un gran juego. Jugadores tocados que no pudieron jugar, jugadores lesionados que hicieron un esfuerzo para poder estar entregando al máximo. Yo creo que el equipo hoy no se reprocha nada. Obviamente que siempre hay cuestiones para mejorar. Pero bueno, eso es parte de esto. Es ensayo-error, ensayo-error. Y bueno, hay que seguir trabajando, no queda otra. Esto es así, pero creo que ellos hicieron un gran partido durante todo el juego. Nosotros supimos remontar, hubieron bolas que salieron de adentro en momentos clave del juego, que creo que sí. Son esas dagas que si entran, ya a lo mejor el ritmo del juego lo tomas vos. Pero bueno, la cabeza te juega, los errores, la gente. Pero la verdad, creo que en líneas generales la gente no se puede solucionar. Creo que los dos equipos han dado un gran espectáculo deportivo. Y bueno, nada, quedó en la cancha, pasó. Y ahora a limpiar la cabeza. Cuando resta 5 minutos 30 para el final de este cuarto, cuarto va Guzmán de 3. ¡Pelé de Guzmán! ¡Pelé de Guzmán! En el primer cuarto nos hizo mantenernos siempre arriba en el marcador. Pero creo que no estuvimos cómodos hasta las últimas pelotas. Siempre alerta. Ellos tuvieron varias vías de gol y eso nos complicaron. Jugadores que por ahí no están acostumbrados a tomar mucho protagonismo, lo tuvieron. Y bueno, eso defensivamente nos llevó a reordenarnos y a tomar por ahí decisiones defensivas que dejábamos algunos flancos libres. Entonces, bueno, por eso creo que hasta el final fue un partido cerrado. La idea del 9 es clasificar al federal y después el torneo local, obviamente, llegar a la instancia donde estuvimos en la apertura. Nosotros trabajamos en los entrenamientos desde ese punto, siempre mechando los equipos, nadie tiene el puesto asegurado. Entonces, eso lleva a que los entrenamientos salgan buenos. Y si nosotros plasmamos eso que hacemos en entrenamiento durante mucho tiempo en el juego, creo que vamos a dar que hablar. Pero bueno, nos está costando justamente eso, plasmar mayor tiempo nuestro juego. Va a ser victoria del Celeste con Conti. Allí está Leo, con la marca de Pagliano. Deja alguno en el camino, va Leo. ¡Va Leo! ¡Doble final! ¡Final, final, 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 final! Bien, ahora puede decir lo que usted quiera. No me acuerdo cómo era la presión. No, bueno, atento. Sé que va a haber por diferentes circunstancias, varios días y horarios, ya está confirmado. Miércoles, este miércoles, Libertad había tenido con 9 morteros. Este miércoles. Miércoles juega 9 y después juega el viernes en Córdoba Capital 9. Ha pedido, me decía Marcelo Brandolini, ha pedido la gente de Libertad. Jueves, porteña con centro. Jueves. Martes de la otra semana, martes 17, tiro con Freire y miércoles San Jorge con Esportivo Suárez. Termina la fecha el miércoles, 18 miércoles de la próxima semana. El fin de semana largo ha modificado algunas cosas. Yo veo bien que una vez cada tanto puedan adelantar para tomarse un fin de semana libre. No nos vimos que muchos de los jugadores son profes. Están a veces los sábados a la mañana, los sábados a la tarde, domingo a la mañana y acá se le da la posibilidad al día de la madre de poder cambiar algunos. No digo que sea por esto. Esportivo cambia porque juega el sábado, lo que será un día histórico para... No, falta definir el horario. Falta definir el horario. Tanto para Atenas como para el básquetbol argentino va a ser histórico. Como para Esportivo Suárez. ¿Por qué? Porque en esta cuadragésima edición de la Liga Nacional no tendrá su máximo campeón. A su máximo referente. Que nunca faltó. Que nunca faltó, claro. De hecho, en 39 participaciones, buscaba la estadística el otro día, de 39 participaciones en Liga Nacional, la Liga era el podio. ¿Cuántas veces Atenas tuvo en el podio? Más de 20. 21. 9 títulos, 7 subcampeonatos y 5 terceros puestos. Y después te cuento los sudamericanos, panamericanos, copa de campeones. Bueno, y a Esportivo se le da este plus de poder justo enfrentar Atenas. Porque va a estar todo enfocado ahí. ¿Por qué digo? Por esto. Porque es histórico. Porque es histórico. Va a ser el primer partido para el otro, va a ser una consecuencia de la competencia. Y se da justo que el sábado, entonces por eso, Esportivo juega el sábado en Córdoba Capital y el lunes también. El lunes va a jugar con Parque. Estos son los cruces. Recordemos que va a jugar en el Carlos Palo Ceruti. Lo he dicho ya porque todavía no está culminado el estadio en la sede de Atenas. ¿No? Bien. Una lástima, pero una buena idea sería para el básquetbol de Córdoba decir que por ahí no sé cómo es el tema de la licitación, los contratos, pero a mí me parece que el básquet está mal, está con respirador artificial por la poca difusión que tiene. Y a mí me da la sensación que si alguno del interior se anima a través de YouTube, pero en serio, a hacer alguna buena difusión o un canal de Córdoba, ¿por qué no? De Córdoba, Santa Fe, o el que fuese. Lo que pasa es que están los contratos de estos con torneo y competencia que por ahí son los dueños de las transmisiones y los ponen a las dos el mediodía como pusieron la final. Pero si vos le destinas uno o dos días a dos partidos de todos los que hay más las definiciones, seguramente te va a ir bien. A mí me gusta mucho ver básquetbol. Vos tenés el televisado el fin de semana fue el sábado a las 11 de la mañana. Y me gusta ver uno contra uno que es el programa que habla de básquet, de toda la liga y habla de la segunda categoría y va a las 9 de la mañana porque te lo ponen a la 1 de la mañana porque era... Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Sí, considero que la liga no está pasando por un gran momento. Lo marca en la cancha del último campeón. Y lo marca muchas cosas. Sí, muchas cosas. Lo marca el dólar, el precio del dólar y la poca difusión. Sí, muy poca difusión. Y aparte hoy se hace difícil hacer una cobertura como se dice si vos querés hacer la liga argentina. ¿Cuánto te sale como medio de cubrir una liga argentina? De la fortuna. Antes se llegía, yo recuerdo hasta el último año de tiro nosotros lo seguíamos con la radio. Pero anda a hacerlo ahora. Cada 15 días te va 7, 7 adentro, 7 afuera, lo que eso significa, ¿no? Hotel, combustible... Sí, bueno, fíjense que como ser se presentó, lo traigo a colación, Salta Vázquez se presentó con el vicegobernador en la conferencia... Vicegobernador en la conferencia de prensa. Y tiene del plantel dos jugadores afuera. Son todos salteños. Optaron este año porque sean mayoría de salteños. Hablando de esto, el miércoles esportivo se presenta en sociedad, el plantel, hace una conferencia de prensa, no creo que esté el vicegobernador. No, ni cerca. No, están en grandes ciudades. Más aún que perdieron la elección y no lo que perdieron no le da más ola a nada. Están cerrando el año. Bien, mañana vamos a tener mucho deporte motor, muchísimo, la visita de Cristian con lo que dejó el karting, el CAM, el Mille, del litoral. También vamos a estar hablando del ciclismo en el Cever, Cristian tiene también información, imágenes. Recorremos el CAM, duro accidente de Marcos Bortolotti. Quedó inconsciente. Está bien, hablé esta mañana con él, está bien, más allá de algunos dolores lógicos, los estudios le dieron bien. Pasa que se le hace como un látigo la moto adelante y le sacó la moto a la mano. Me dicen los chicos ahora, los largos chalecos. Bueno, recordemos que ganó Gianre, hablando de los pilotos de otra zona, el suardense, segundo Gianno Almedo de gran fin de semana, Marcos venía cerrando un gran fin de semana, pegado el tercer puesto, bueno, esto, lo importante que está bien, más allá de las construcciones lógicas y cuando quiera tengo los 14 clasificados de la liga cordobesa. Bueno, ya hay 14 que buscarán los 6, serán 16, pero no... Alguien que se acomoden en el orden. Exactamente. Bochas, 9 de julio, Olímpico de Freire, Unión de San Guillermo, 9 de morteros, Matienzo, Banda Norte, Argentino de Marcos Juárez, Unión Central de Villamaría, ojo de este equipo, me hablaron bien de este equipo. Bell, Almafuerte de las Varillas, Esparta, Acción Juvenil, El Seibo y Central Argentino. El Tala cumpliendo con el punto de presentación se suma a los clasificados. Así que si el Tala se presenta ya clasificará. ¿Tabla general? Claro, después ha sido la tabla general. Los 5 ganadores que ya dijimos, del 1 al 5, del 6 al 10, del 11 al 15 y el cuarto que va a ser el que salga de ese partido Belcona-Meguino o si es tiro federal ya hay 15 porque ¿por qué no lo pone al Tala? porque tiene que presentarse. Claro. Voy a presentarse y se suma a su punto. Pues si Tala se presenta es el 15º pasajero veremos si le alcanza a tiro federal no tan solo con ganar sino esperar otro resultado. Bien. Llegamos al final en el día de la fecha. Kiki está contento, Kiki está feliz, nosotros también. Nos vamos. Hasta mañana. Gracias. Chao. Chao.